Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Detenidos excomandantes por golpe de estado contra Evo Morales. Con estas dos detenciones, ya son cinco los militares de alto rango detenidos en el marco de la investigación del supuesto golpe de estado contra Evo Morales. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. El excomandante de las Fuerzas Aéreas de Bolivia, el general Jorge Gonzalo III Oslada y el excomandante de la Armada Gonzalo Harjuri Rada han sido detenidos por su presunta implicación en la salida del poder de Evo Morales en noviembre de 2019. La policía ha confirmado los arrestos en cumplimiento de órdenes de la Fiscalía procedentes de La Paz. Ambos han sido detenidos en Santa Cruz y serán trasladados a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen para que presten sus declaraciones. No hubo ninguna resistencia de los oficiales a estas detenciones. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, confirmó anoche las detenciones. Respecto al caso golpe del estado, tenemos entendido que existen dos excomandantes que ya han sido aprendidos y están siendo trasladados aquí al Departamento de La Paz. Mayores elementos daremos a conocer al pueblo boliviano en las próximas horas, explicaba este sábado el Castillo en rueda de prensa. Con estas dos detenciones ya son cinco los militares de alto rango detenidos en el marco de la investigación del supuesto golpe de estado contra Evo Morales. Igualmente están detenidos Janine Añez y otros cargos políticos. Añez permanece en prisión desde el 13 de marzo, acusada de sedición por su rol en el marco de la crisis política de 2019 que provocó la salida del expresidente Morales del país tras ser acusado por la oposición y parte de las Fuerzas Armadas de Fraude Electoral. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. En declaraciones a la Fiscalía, Janine Añez manifestó que en una primera reunión donde participaron la Iglesia Católica y la Unión Europea y otros políticos como Carlos Mesa, Jorge Tutu Quiroga, Añez habría recibido una llamada, hecho que fue admitido por el exministro de la presidencia en el gobierno de facto, Jerjes Justiniano, quien manifestó que no recuerda si la llamada fue realizada por Ricardo Paz o Tutu Quiroga. Y no sé si fue Ricardo Paz o no sé si fue Tutu Quiroga quien la llamó y le preguntó si ella también iba a renunciar, como venían renunciando todo lo que venían en la sucesión constitucional. Tras haber renunciado a su cargo el expresidente Evo Morales, se realiza una reunión donde se acuerda llamar a Añez. Esta reunión se realizó en la Universidad Católica Boliviana en La Paz con el fin de encontrar una salida extralegislativa a la crisis política de entonces. Así lo hizo conocer el exministro del régimen de Añez. A ella no se le propuso, usted quiere ser la segunda vicepresidente, ella era la segunda vicepresidente. La presidencia de esta instancia camaral fue absolutamente violentada, fue incumplida y lo que de por medio ha existido es una coordinación entre instancias políticas, instancias policiales y militares e instancias cívicas que permitieron la consumación de un golpe de Estado. Añez, detenida ahora en la cárcel de Miraflores de La Paz, a denuncia de la exdiputada del Unimiento al Socialismo, Lidia Pati, por presuntos delitos de conspiración, sedición y terrorismo, contó que los asistentes a la reunión de la Universidad Católica Boliviana le preguntaron si estaba de acuerdo de asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Queridos hermanos bolivianos, permítanme enviarles un gran abrazo y mi admiración a todos esos jóvenes y mujeres que hoy nuevamente siguen protestando y organizándose contra esa arremetida autoritaria del gobierno de Luis Arce. Este es un plan siniestro organizado por Luis Arce y Evo Morales. Ambos son responsables de las persecuciones, los apresamientos ilegales y sobre todo de la tortura a los familiares de los detenidos. Han apresado a varios militares, policía y exautoridades. Y su objetivo general es mentiroso. Quieren cambiar los hechos para ocultar su fraude, para que quede ante la historia que hubo un golpe de Estado. Eso nunca lo aceptaremos. Aquí hubo un fraude y hubo un pueblo movilizado para defender su democracia. Defendemos esa posición y defenderemos a todos los bolivianos que lucharon pacíficamente contra ese fraude. Nuestro pueblo se unió en fe, en convicción y así recuperamos la democracia. Nuestra defensa es por los principios democráticos y las libertades. Cualquier otro proceso a las autoridades de la gestión del gobierno constitucional transitorio debe ser investigado respetando los derechos humanos, el debido proceso y sobre todo las leyes y no como lo están haciendo como una simple cacería de brujas. La buena noticia es que hasta aquí nuestro pueblo ha frenado la arremetida autoritaria de Luisa Arce y Evo Morales. La clave sigue siendo la unidad de quienes creemos en la democracia y no queremos vivir una dictadura como la de los hermanos venezolanos. La comunidad internacional y las instituciones han condenado firmemente estos atentados a la democracia. Incluso la OEA envió a la Corte Penal Internacional un expediente para que sea ese tribunal el que juzgue los delitos de Evo Morales. Desde las instituciones cívicas, las plataformas, la ciudadanía y desde la gobernación haremos las gestiones necesarias para sumarnos y apoyar ese proceso. El camino a seguir es el mismo, unidad y resistencia. Primero, se debe organizar un comité de familias de los presos políticos de este gobierno de Luis Arce, que denuncien los abusos de los que son víctimas. Segundo, tenemos que respaldar las acciones de unidad de nuestros comités cívicos de Bolivia. También impulsaremos la unidad de esa oposición democrática. Tercero, las delegaciones de la bancada parlamentaria de oposición, de manera unida, deben acudir a todos los foros internacionales y parlamentos del mundo a denunciar estos graves atentados a nuestra democracia y los derechos humanos. Por último, todos los bolivianos que creemos en la democracia nos toca asumir una posición de rechazo activo y pacífico a las autoridades que incumplen su deber y pisotean nuestra constitución, las libertades ciudadanas y sobre todo nuestra democracia. Vamos a derrotar cada día ese intento de Luis Arce y Evo Morales de querer gobernar con violencia, persiguiendo y apresando a los ciudadanos que no se someten al masismo. A todos los bolivianos y en especial a mi pueblo cruceño les pido que mantengamos firmemente esa unidad. Apoyemos al glorioso movimiento cívico, a nuestros barrios y plataformas que siguen organizados y asumamos acciones de repudio y rechazo a este nuevo atropello a la democracia. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.